¿Cómo es? ¿Qué tal sois? Muy simpática. ¿Viste vos? ¿Viste? Es lo que decía mamá cuando yo era chiquita. Fuera del aire. Cosita linda. Gracias. 800 cuadras. Al principio ya dije 800 metros es una porquerita. Pero no, Fede se equivocó. 800 cuadras es un montonazo para estacionar del lado izquierdo. O sea, de mi lado, por lo menos, que soy surda. Ahora no se puede estacionar del lado izquierdo. No, mi hijo lo descubrió ayer cuando yo le conté esto. Me decía, no se podía, mamá. Yo lo descubrí hace un par de semanas cuando me llegó la foto multa. Pero ahora se supone que va a estar bien señalizado. Va a ser un cartelón así azul con una E blanca. Eso te va a indicar que podés estacionar ahí. Y Mariano le va a decir las 800 cuadras. Tomate tu tiempo. Tómense el tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, hablemos, esto va a suceder de acá a fin de año. A partir de agosto se van a ir habilitando paulatinamente en distintos barrios. Van a empezar por Palermo, Boedo, Parque Patricio, San Cristóbal, Liniers y Versalles. Esta va a ser la primera etapa. Y en una segunda etapa, Coulan, Chacarita, Villacrespo, Núñez y Belgrano. Sin parquímetro, sin cosas raras. No me vengas con el parquímetro. Por ahora, sin cosas raras. ¿Por qué esto? Porque faltan, se supone que hay un déficit de 500 mil plazas para estacionar. Y esto, ¿por qué? Porque hay más autos nuevos, más se incorporan en el parque automotor. Han cerrado muchos estacionamientos, por otra parte, porque se construyen edificios, por ejemplo. Y el otro punto es que, bueno, se extendieron las ciclovías. Y las ciclovías te sacan un lugarcito importante para estacionar. Con este combo, la verdad que a veces es muy difícil. Uno da vueltas y vueltas buscando. Y tenés que terminar un estacionamiento que además sale carísimo. Te cuento, te cuento. Hoy, Corrientes y San Martín, 21 pesos la hora. ¿Escucharon? 21 pesos. Hoy hace un rato. No puede ser. No puede ser que nadie lo regule. Es absurdo. Sí, tuviste suerte que encontraste lugar en una playa de estacionamiento. Porque muchas veces, como hay tal saturación, no hay lugares en las playas de estacionamiento. Hay un problema de la ciudad de Buenos Aires, del área metropolitana que es el suelo. El suelo está caro. O sea, está caro para estacionamiento, para alquiler, para vivienda. O sea, hay presión sobre el suelo. Y lo que me pregunto yo es por qué en algunos barrios, donde realmente las calles son anchas, ¿por qué no se puede estacionar de las dos manos? Donde vos ves que no hay... De hecho, la gente estaciona. Lo que pasa, te va a pasar como a mí, que te va a llegar la foto multa. Pero bueno, esa es la novedad. Para colmo... Sí, perdón, Martín. Estaba pensando que, en relación a lo que decía Mariana, la calle de doble mano, donde se estaciona de doble mano, es chica, y la avenida que la corta, que es ancha, no se permite. Es una contradicción. Se puede estacionar doble mano en una calle que es chiqui, pasa un colectivo, y a veces pasa raspando, y en la avenida, que tiene cuatro carriles, no se puede estacionar. Es una cosa que no tiene lógica. Y para colmo, los porteños puntualmente salimos ranqueados entre los 10 top 10, los peores. Sí, somos los décimos. Los peores. Último lugar, en este caso sería una buena noticia. Octavos. Octavos. Sí, lo que realmente estuve... Ahora discute de si es octavos. No, que estuve investigando... Es en el top 10, estamos octavos. Sí, pero décimos en cuanto al porcentaje de muertes que hay. Lo estuve investigando recién, porque yo... Cuídate con ella. ¿Quiénes son los otros? Preguntaba yo, porque le digo, ¿dónde están los otros? Somos tan malos entre los 10. Bueno, le cuento. ¿Quiénes son los que peor estación de... Estados Unidos. Tienen la mayor... Pero también es una cuestión por cantidad de habitantes. Sí, de parque automotor, claro. Sí, de parque automotor. Exacto. No está proporcionalizado. España sigue, Francia, Alemania, Israel, Suecia, nosotros. O sea, es realmente aterrador el número. O sea, es importante que en Suecia se maneja peor que en Argentina. Hay mayor riesgo. Cada 52 minutos hay al menos un siniestro con una víctima. No muerto, pero con alguna víctima en un accidente de tránsito. En la ciudad de Buenos Aires, cada 52 minutos. Esa es la estadística que da... Pero Suecia, Suecia, son unos señores tan educados. A mí me pasó de estar parado en una esquina y que pare un auto esperando que yo cruce. Pero agrego a lo que dijo Mariana, esos números que llegan. Escuchá, en un año, el año pasado, el informe de siniestralidad vial... ¿Cómo? Siniestralidad. ¿Siniestrabilidad no será? O sea, siniestralidad. Siniestralidad, mira qué cosa rara. Vial de la ciudad de Buenos Aires dijo... No, le digo a él. 9.969 siniestros, 95 muertos y 10.000... Escuchá bien. 10.654 heridos. Esos son los números que nos posicionan en la octava. Solo en la ciudad de Buenos Aires, eso es lo llamativo. Mucho accidente de moto. Moto y peatones. Veniendo para el canal he visto mucho accidente. Sabes que justamente los motociclistas y los peatones son los que están más en riesgo de lo que surgen de las estadísticas. El 70% de los muertos son motociclistas o peatones. Y la edad, digamos, la media más, o sea, el promedio más grande está entre los 20 y los 39. Vamos a cambiar de tema ahora y hablando de cuestiones que han llamado la atención durante el último tramo de las clases, cuando estábamos terminando el primer tramo del ciclo lectivo, era la toma de los colegios puntualmente el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini, si querés a la cabeza, como emblemas educativos públicos, tomando el colegio a raíz de una protesta que muchas veces se debatió si uno estaba de acuerdo o no con llegar a una toma de un colegio para el reclamo de un bar. Lo cierto es que Sileoni, el ministro de Educación de la Nación, se pronunció con respecto al tema. Dijo Sileoni anteayer en una entrevista radial que le parecía que era un signo de vitalidad democrática, digamos, que se tomen los colegios, hubo muchas críticas al respecto. Sileoni después aclaró, y yo leí los textuales de la entrevista y las palabras eran muy adecuadas, en el sentido que él decía que él no estaba a favor de que se tomen los colegios, que había que respetar los 180 días de clase, tal como establece la ley y demás, pero que sí creía que la organización de los estudiantes, que haya centros de estudiantes, que haya demandas de los estudiantes a las autoridades del colegio, estaba muy bien y que el ministerio en ese sentido lo acompañaba. Decía Fede, es cierto, tomar un colegio tiene que ser siempre la última instancia, digamos, antes hay una serie de medidas que los estudiantes pueden ir tomando como mecanismos de protesta y otro tipo de cosas. Ahora, me parece que sobre lo que llamaba la atención Sileoni, que me parece que por ahí lo que está en el fondo de esto, es que desde hace algunos años hasta ahora estamos viendo un fenómeno de repolitización juvenil muy fuerte, que quizás no se vio desde el principio de los 80 en la Argentina, digamos. Me parece que este es el núcleo, el corazón de la cuestión. Digo, más allá de si está bien que tomen el Pelegrini o el Buenos Aires o no, si el bufeto o no, yo comí en el bufete ese un montón de veces y realmente es asqueroso, digamos. No se cuestiona eso, José, lo que se cuestiona, si querés mi postura, tiene que ver con que yo creo que es una medida extrema que hay que tomarla cuando realmente hay cuestiones, si querés, a dirimir desde otro calibre o ver de qué manera podés tener otros recursos antes que tomar el colegio, dormir adentro del colegio, no permitir que se dicten clases. Yo conozco personal no docente que estaba allí y no podía salir, fue encerrado en un momento, digamos. Se llevaron a cuestiones demasiado extremas y no digo que no sea serio el tema del bofeto. ¿Puedo decir algo? Agotaron todas las instancias, mi querida Fede, yo conozco a la gente del Pelegrini. Yo también conozco a la gente del Pelegrini. Bueno, pero agotaron las instancias, reclamaron de todas las maneras posibles. Bueno, fíjate de qué otra manera podés tomar la cuestión para no terminar vedándola. Pero no podés comer comida asquerosa, lo que dice José es así. Cara, además se quejaban porque el precio. Yo no lo estoy cuestionando. En el Buenos Aires históricamente es así. Digo, entonces ¿por qué no vas a tomar el colegio? Yo creo que tienen que dejarlo como último recurso, reitero. Sí, estoy de acuerdo. De todas maneras creo que todo esto también es positivo en cuanto a que conlleva un aprendizaje. Y creo que eso es lo piola. Digamos, la militancia en sí misma te enseña un montón de cosas a la hora de ponerlas en la práctica. Y está muy bien que los pibes hayan aprendido. Sí, y que haya demandas de los estudiantes a las autoridades de los colegios, a las autoridades de los gobiernos, de la universidad en estos casos. Además es positivo. Me parece que sobre esto llamaba la atención Sileoni. Sobre esta reactivación política de enormes segmentos de la juventud. Me parece que esto es lo que está en el fondo de todo esto y lo que en definitiva va a quedar. Se vienen las conferencias sobre la máquina de Dios. Y Martín, ¿chua ha sido quien mejor lo ha explicado a mi humilde criterio en toda la televisión argentina? Martín, ¿vas a estar allí dando la charla también? No, no lo veo yo, pero Mario Benedetti, digo yo, tiene dos características que lo hacen un tipo realmente entrañable. Primero, es un ingeniero argentino. El único argentino que participó de la construcción de la máquina de Dios. Allí, la famosa aceleradora de drones. Adrones que está en Ginebra. Y lo otro es que cuenta muy bien. Mario Benedetti cuenta muy bien, tiene un relato, siendo ingeniero y teniendo toda la cuestión científica encima, tiene un relato que lo hace distinto al resto de los científicos que por lo menos yo tengo el agrado de conocer muchísimo. Me he dedicado mucho tiempo a entrevistarlos. Mario Benedetti, un marplatense, docente de la Universidad Nacional del Mar del Plata, investigador del CONICET y miembro, como decía, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que es quien hizo... La máquina va a estar dando dos charlas. El miembro... ¿Qué es lo que te explicaste quién era? Porque yo dije, ¿cómo llega Mario Benedetti la poesía a Uruguay? Claro, yo pensé que era escritor, no chicos, no. Pensé que era escritor, se llama igual. Igual, igual. Es de una genialidad. La verdad, las charlas están orientadas a chicos, muy chicos, hasta 13 años. Yo me animo a decir, si tenés más de 13 y tenés ganas de saber más, anda a escucharlo a Mario Benedetti. Es un lujo y es muy ameno y una maravilla cómo se puede hablar de algo tan complicado como entender... ¿Qué es la máquina de Dios? La máquina de Dios es un aparato que reproduce la condición del billonésimo segundo después que se creó el mundo. O sea, cómo era todo este sistema en donde vivimos, un millón de fracciones de segundos después, lo que sería eso, la explicación de qué pasó después del Big Bang. Lo que te da la posibilidad de entender por qué las cosas son como son. Por eso dicen que es la máquina de Dios. Y quiero decir otra cosa. Lo que otra vez hablamos acá acerca de lo importante que se supo de las partículas estas, los hedrones, es tan importante este descubrimiento como la teoría de la relatividad que Einstein descubrió y desarrolló en los 50. y parte de los 60. En realidad el nombre es como medio una paradoja porque si estamos hablando del principio del Big Bang o los primeros segundos después del Big Bang, la verdad que Dios mucho ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el nombre se lo puso Hawkins y justamente se lo puso porque dice es la manera más fácil de que la gente pueda entender... Es marketinero. Dijo, es la manera más fácil de que una persona pueda entender lo que para uno es un mito, para otro es la ciencia. Pero es que Dios estaba... No, por eso. Es un marketing el título. Bueno, che, dato interesante. A partir de... hay 250 entradas por día, o sea, 500 personas lo pueden ver. A partir de hoy, de 11 a 18 horas, en la Casa de la Cultura y en la Avenida de Mayo, en 575, a la vuelta de lo que sería la Casa de Gobierno del Jefe porteño, ahí podés retirar las entradas. Hay un cupo de 250. Reitero, Mario Benedetti es un gran ingeniero argentino y un gran narrador. Muy bien, señor. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte. En el bloque que viene te cuenta José que está pasando en España. Lo último que están rescatando, no la vas a poder creer. Verónica Allinas viene al programa. No te lo pierdas, ya venimos.